No, de verdad que muy feliz, muy feliz en haber debutado acá en Mineros de Guayana y debutar haciendo gol y aquí en mi casa como es el CT de Cachamay. Bueno, en el debut me sentí muy muy feliz cuando convocaron y en ese gol también con un sueño hecho realidad de verdad para mí, para mi familia, a mi papá. No, a seguir adelante, a seguir adelante que Hildaín va para largo. No, que de verdad sigan apoyando a Mineros de Guayana que viene muy bien, va a seguir adelante. De verdad que les doy muchas gracias a todos porque gracias a ellos también estoy aquí, gracias a todos los que han jugado conmigo, los que me han ayudado, de verdad que les digo que sigan trabajando para que su sueño sea realidad también. Gracias.